Yo no recuerdo cómo fue Si me buscaste o te busqué Si me encontraste o te encontré Se me olvidó Si me llamaste o te llamé Si me miraste o te miré Si sonreíste o sonreí ¿Qué importa? Si era temprano o era tarde Si hacía frío o si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo La borró La borró Si me olvidaste o me marché Si me olvidaste o me marché Se me olvidó Si era verano o no era el aire sin destino Si era verano o era otoño Si era en un bar o en una playa el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que solo floreció una primavera Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó ¡Oh!